Reflexiones nos ayudará a aprender algo nuevo, ampliar el horizonte por medio de nuevos conocimientos, identificar fortalezas, oportunidades de cambio. Esto y más es Reflexiones. Bienvenidos. Reflexiones nos ayudará a aprender algo nuevo. Por cierto, el día de hoy, antes que nada, quiero disculparme que empezamos un poco tarde, pero como ustedes saben, el día de hoy es la celebración, una fiesta muy importante dentro de la iglesia, es la fiesta de San José, y vemos muchos matices de San José como obrero, como padre, como consejero, la celebración, una fiesta muy importante dentro de la iglesia. Perdón, estamos aquí haciendo ajustes todavía. Otro yo se apareció. Sí, la verdad es que sí. Y desde la Ciudad de México, no quiero de una vez, ¿cómo se llama? Dejar pasar este momento. Saludamos a Bernardo Osorio. Bernardo, ¿cómo estás? ¿No tienes nada que ver con José? ¿Que seas José Bernardo o Bernardo José? No, fíjate que me hubiera gustado José porque Pepe siempre me gusta como... Pero la combinación de Pepe Nando, o sea, ya no me convenía, entonces mejor lo dejaron en Bernardo. Bernardo, por cierto, antes que nada, yo pienso que ya nuestros amigos saben que el día de hoy es... El Papa dio una... ¿Cómo le llaman? Una dispensa para las personas que... para todos nosotros en esta fiesta de San José para poder comer carne. Yo como soy vegetariano, no tengo ese problema y la verdad es que no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, vamos a respetar estas disposiciones del Santo Padre. Bernardo, ¿cómo va todo por allá? Fíjate que Fenomenal está haciendo un poquito de calor, está como el febrero loco, marzo otro poco, ¿no? Pero literal, ¿no? En todos los aspectos y todos los sentidos, pero pues también disfrutando un poco lo que comentabas ahorita de la figura de San José, ¿no? Que es algo que tenemos que estar constantemente mirando, tiene que estar constantemente en observación. No es la primera vez que un pontífice pone o trata de realzar la figura de San José, ¿no? De recordarnos quién es, ¿no? Entonces creo que es fundamental esa parte, ¿no? Perfecto. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que en lo personal en México y todos los mexicanos se ha estado viviendo hace un par de años, que es la penitencia. La penitencia, en el caso de ustedes, de tener un presidente tan inepto, tan ignorante, que está llevando al caos a México. Ayer leía yo, por cierto, la columna, bueno, la entrevista, más que leer, estaba yo viendo la entrevista de Carlos Loret con la presidenta de la Barra de Abogados y con el rector de la Escuela de Libre Derecho, y guau, me quedé impresionado, la verdad. Muy buena entrevista. No sé si la alcanzaste a saber. No, sé que el capítulo de Latinus, que es el proyecto actual de Carlos Loret, salió ayer. Y pues bueno, en cuanto pueda, voy a echarle un ojo, pero pues promete, promete generar opinión, ¿no? Así es. Perdón, perdón, que te estoy hiriendo susceptibilidades. Yo sé que tienes hasta tu camiseta y tu tatuaje de yo amo al peje. El peje y yo, es un placer servir al peje lagarto. Pero bueno, Bernardo, penitencia. ¿Qué es la penitencia? Fíjate que la penitencia es el reconocimiento tácito de que la melancolía por Dios es mucho mayor que lo que obtienes cuando pecas, ¿no? Cuando cometemos pecados, cuando cometemos ese tipo de errores, pues los hemos movido por algo que, por lo menos en ese momento, identificamos como bueno, ¿no? Nadie, nadie, tienes que estar muy mal de la cabeza como para decir, quiero algo malo contra mí, ¿no? La gente identifica como algo bueno eso. Pero, y la penitencia reconoce, o nos ayuda a reconocer, que me duele más estar lejos de él, por encima de, incluso de todas las pruebas, ¿no? Entonces, es bien bonito entender este concepto de lo que es la penitencia para la iglesia católica y lo que ha supuesto, lo que ha representado para la historia de la salvación. Porque a veces, Adrián, hay gente que nos escucha, da la impresión de que la relación entre Dios y su creación, pues tendrá que ser de que es el creador el que tiene que tener piedad de su creación. Pero cuando se encarna, deja que lo crucifiquen y después resucita, da la impresión de que nos quiere recalcar que también tenemos que tener piedad de él. Y digo, entiéndanme esta frase, no me la vayan a sacar de contexto. Tienes por ahí un radioescucha que le encanta sacar frases de contexto y hacer exploraciones teológicas, pero esta, en particular, está prohibido utilizarla, ¿no? Porque solamente así, en la pedagogía divina, se entendería la profundidad de la misericordia. Esto que decíamos al principio, es más fuerte el dolor de no tenerlo que cualquiera de las pruebas que nos puedan llegar. Y es por eso que es fundamental entender que cuando pecamos, herimos a Dios, aunque no lo herimos. Pero él nos ha querido transmitir esa experiencia y con esa realidad, ¿no? Un Cristo crucificado, pero abandonado, escupido, rechazado, al cual le dimos la espalda, ¿no? Entonces, es bien interesante entender esta parte de la penitencia, porque además estamos en la época de la penitencia. Que si retomamos lo que tú decías sobre San José, pues vemos que San José se preparó todos los días, observando en el silencio, contemplando, y logró llegar lejísimos, pero a través de una serie de consejos que les vamos a dar el día de hoy, ¿no? Pero fundamentalmente hay que entender esa parte, ¿no? Y otro aspecto, Adrián, que me gustaría poner sobre la mesa es que cuando hablamos de la penitencia, del dolor de los pecados, y lo ponemos en el contexto religioso, curiosamente, y utilizando el mismo vocablo católico, tendemos a, o el mundo tiende a satanizar eso. Si alguien hace ayuno o alguien hace penitencia, pues inmediatamente le llamamos, o el mundo le llama que eres un radical, eres un fanático de la religión, ¿no? Pero si actos diez veces más exigentes, como una dieta, fuera de la catolicidad, pues le llamamos, pues qué fuerza de voluntad tienes, impresiona el cambio físico que lograste, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son esas dos grandes realidades, ¿no? que necesitamos de la penitencia, pero al mismo tiempo, muchas de las cosas que hacemos, que entendemos como actos penitenciales, que rechazamos dentro de la práctica religiosa, en la vida cotidiana, los llevamos a cabo con muchísima, pero muchísima disciplina, y eso es quizás la parte más grave, porque nos devuelve al momento del Génesis, donde rechazamos al Padre. Nos queríamos la herencia del Padre, pero rechazamos el apellido del Padre. Oye, Bernardo, hay algo que siempre ha sido como un poco polémico, la penitencia y el masoquismo. Hemos visto en diferentes ocasiones, en diferentes oportunidades, videos de prácticas que se llevan previo, ya sea ahorita en la Semana Santa, en el tiempo de cuaresma, o en la participación de las novenas previo a la Virgen de Guadalupe, y a otras celebraciones a nivel mundial, en el cual se celebra a María en diferentes advocaciones. Vemos, por ejemplo, gente que se va latigando, gente que va hincada, gente que... Y me quedé pensando, si yo, como padre, y como padre, pues, no es uno bueno, a veces pretende uno ser bueno, o quiere uno ser bueno, pero no tenemos esa madurez en la bondad. Estamos trabajando en ella. Obviamente sabemos que Dios es la plenitud en esa bondad. Yo no le pediría a mi hijo, o le pondría yo más atención, si se llega lacerando, si se llega golpeando, para solicitar un favor, o para enmendar alguna culpa. ¿Por qué nosotros lo hacemos? ¿Por qué llegamos a esa parte del fanatismo? Hemos visto la parte, por ejemplo, del silicio, y otro tipo de prácticas, que honestamente, a mí, a mí, muy en lo personal, Adrián Coronado, se me hacen fuera de contexto. Y es que, es verdad, están fuera de contexto. Mira, hay que tomar en cuenta algo. Hubo una época en la humanidad, donde el estilo de vida, el tema de las libertades, los derechos humanos, pues prácticamente era algo incipiente, ¿no? Entonces, no sé, de pronto, o la aldea vecina, que irá a conquistar tu aldea, y tenías que agarrar a tu esposa, algunas chivas, y la mayor cantidad de niños, y de hijos, que pudieras cargar en los brazos, y los demás morían. Entonces, esa época media salvaje, si nos ponemos en ese contexto, por ejemplo, aquellos que ven la serie de vikingos, ¿no? Pues imagínense, cómo era la vida en aquella época. Y ahora metan latigazos. Entonces, pues ya, el latigazo, ya en el contexto de aquella época, ya es así como, pues, pues, pisar una piedrita, ¿no? Ya no es nada. O sea, comparable con aquel entorno, cuando se pensó, es totalmente distinto. Entonces, tenemos que buscar en la época actual qué sería aquello que representa una práctica penitencial sana, controlable, y que nos dé de alguna manera frutos, ¿no? Yo les plantearía, ¿no? ¿Cómo puede ser la lucha, o qué tan salvaje para el ser humano puede ser la lucha por abandonar las drogas? Si la comparamos contra los latigazos. O sea, no estoy defendiendo el tema de los latigazos. Lo que estoy diciendo es que regresar a la amistad con Dios, regresar al rumbo correcto, siempre implicará un esfuerzo tremendo, ¿no? Hay una frase, la voy a decir en inglés, que aprendí en The Ukrainian University, no pain, no gain. Eso es algo que decimos en el gimnasio, lo decimos en las competencias atléticas, lo decimos en un montón de partes, pero fuera de la iglesia católica, le llamamos fanatismo, fanatismo religioso, ¿no? Entonces, si no hay dolor, no hay ganancia. Es una regla que aplica en el gimnasio y en la capilla también, pero mucho ojo. Para el gimnasio, para poder decir la frase, no pain, no gain, necesitas un instructor, por fuerza. Necesitas saber cuál es tu composición física, necesitas saber cuál es tu deporte, para poder definir una dieta, un plan de entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y pagamos un platal por ese tipo de cosas. Bueno, pues también, y con más razón en lo espiritual, necesitamos de un director espiritual, ¿no? La gente va a decir, es que casi no hay directores espirituales y hay más instructores. Pues sí, porque al instructor le pagas y al cuero no le pagas un clavo. Pagas una clase de, ponemos aquí en México, una clase en ciertas zonas con instructor personal, llega a andar por ahí de los ochocientos, novecientos pesos. Y una confesión, yo no recuerdo a la fecha, en mis cortos cincuenta años, haber pagado una confesión. Y si el padre me dice, oye, pues fíjate que, después de la confesión, fíjate que échame una mano con la impermeabilización de, pues le saco el cuento de que Dios dijo que esto era gratuito, no, pues qué onda padrecito, qué le pasa, cómo que, cómo que necesita impermeabilizar, cómo que necesita tragar, cómo que necesita pagar el área acondicionada, cómo que también se enferma usted, no padre, usted es una creación inmortal, o sea, usted no puede tener hambre, pero el instructor sí tiene hambre, sí le pagamos. Entonces, es algo que esto de la penitencia tiene muchas raíces y muy, pero muy profundas que tenemos que atacar, Adrián, gente que nos escucha, porque si no, esa necesidad primaria que tenemos de recibir el perdón, no la vamos a encontrar. Penitencia y culpabilidad, arrepentimiento y culpabilidad, porque bueno, estamos hablando que la penitencia de alguna forma sería la reparación del acto, con eso, ok, como penitencia vas a hacer esto y esto y esto, vas a rezar un rosario, vas a lo que sea, o vas a meditar este pasaje del evangelio, pero antes de llegar a esa parte de la penitencia, estamos hablando de lo que sería la culpa y lo que sería el arrepentimiento, hay una que es válida y una que es nociva, podríamos, antes de continuar con esta parte de la penitencia, aclarar un poquito estos dos puntos. Sí, mira, hay un trinomio que es fundamental en este tema de la penitencia para no caer en excesos, que es conocer, entrenar e intencionalidad, conocer es conocer la doctrina, conocer los medios, conocer la profundidad, no sé cuántos de nosotros sabemos que penitencia significa cambio profundo, penitencia significa otra de sus acepciones como originalmente fue creada es la de un cambio de vida en coherencia con el corazón y fue de carmoso un corazón que desea ciertas cosas pero un cuerpo que se lanza por otras, entonces penitencia significa eso, podríamos ponerle entrenamiento, podríamos ponerle capacitación, lo podríamos poner pero es fundamental entender esa parte, entonces si hablamos de que no queremos caer en excesos, de que queremos hacerlo de manera correcta, pues tenemos que pasar necesariamente por la parte de tengo que conocer la doctrina y tengo que conocerme a mí también porque esto es sumamente personalizado y la parábola del hijo pródigo nos ayuda a entender mucho esta parte porque tenemos el caso de alguien que desea profundamente el arrepentimiento pero también vemos a un hermano mayor que se enfurece por el arrepentimiento de su hermano se pone furioso entonces pues este es un problema para nosotros pero también para Dios entonces conocer entender el segundo es entrenar y los actos penitenciales como ayunar donaciones la disciplina mortificar un poco el cuerpo etcétera etcétera son sumamente sanos para entrenar el entrenamiento penitencial lo que busca es que te conectes primero más tú contigo mismo para poder liberar enchufes para conectarte con Dios cuando uno hace un esfuerzo por ejemplo de pues me fascina este postre y voy a esperarme cinco minutos para para comérmelo me lo voy a comer porque si está sabroso y pues necesito esa energía pero me voy a esperar cinco minutos yo les invito a la gente que nos escucha que explore se explore y explore esos cinco minutos y trate de hablar con Dios quizás puedas decirle oye pues Cristo tú rechazaste el agua en la crucifixión yo rechazo cinco minutos este postrecito no es poca cosa para Dios es como el niño del tambor lo único que tengo es mi tambor y es lo que traigo y es lo que te pongo entonces imagínate la trascendencia de esos cinco minutitos que son tan sencillos tan simples que primero al rechazar algo que es bueno incluso que es sano que es sabroso pues te conectas contigo y conectas con Dios y también conectas con los demás y si a eso le metes el tercer elemento que es intencionalidad y te planteas como ese Cristo que estás como ese hijo ilusionado por imitar a papá aunque sea una imitación chafísima yo creo que todos los papás cuando aparece el hijo no sé chiquito de dos tres años y que se pinta como bigote como papá y que agarra el portafolio y que dice llevámonos a trabajar pues ese niño no va a resolver nada en el trabajo no va a trabajar pero cuanta ilusión le genera al papá ver que el hijo quiere parecerse a él y que importante es que el hijo se quiera aunque no se parezca esto es bien importante en entender en el tema de la penitencia somos hemos sido hechos a imagen y semejanza pero no idénticos entonces esos esfuerzos son lo que Dios necesita para esta parte de la reconciliación entonces el secreto es conocer entrenar y además darle intencionalidad Adrián fíjate que hoy en la en la misa estaba el padre comentando y por cierto le mandamos saludos al padre Antonio González dice de José se habla muy poco y a la vez se habla mucho en la Biblia y cuando lo explica dice Jesús llevaba la educación de José o sea es decir a través de los hechos humanos de Jesús veías la presencia de la educación y de la transmisión de del del buen ser por así llamarlo de del padre hacia el hijo cuando cuando desaparece de alguna forma José pero está presente a la vez a través de las acciones y de los hechos de Jesús cuando hablan de que José era un carpintero después cuando dicen Jesús el hijo del carpintero hablan de esa de esa relación de cómo está presente de una otra forma José a través de la de la vida de Jesús pero regresando al tema Bernardo si si te preguntaba esto porque a veces la misma culpabilidad más que el arrepentimiento y ahorita que hablabas por ejemplo del hijo pródigo que llevó al hijo pródigo por así llamarlo a regresar al padre y cuál fue el motivo de que el hijo mayor se molestó en el caso del hijo mayor yo pienso que más que otra cosa más que el arrepentimiento fue la penitencia que fue más lejos de ser una penitencia fue una retribución de lo que había despilfarrado y en el caso del hijo que regresa yo lo veo más el hambre que el arrepentimiento ¿qué piensas? mira en definitiva y es otra parte fundamental de la del planteamiento que la iglesia católica hace de la penitencia del arrepentimiento de la reconciliación para la iglesia católica la penitencia es necesaria para el arrepentimiento antes y después antes como práctica después como hechos concretos pero el final es la reconciliación nos lleva a esa reunificación pero es necesario pasar por el tema de la culpa a todo esto hay que entender y este es el punto que es un don de Dios el arrepentimiento es decir hay que pedirlo es Dios el que lo el que lo concede entonces en ese sentido el padre perdona al hijo o sea el el regalo del perdón es eso es un regalo entonces el de alguna manera el el odio del hermano mayor es hacia el padre porque es una excepción que el padre hizo es algo que el padre le otorgó por amor al hijo pero este eterno drama en el cual el padre siempre sale perdiendo para muchos el padre el hermano mayor pues es el demonio que terminó rechazando de manera eterna al al a dios padre y atacándonos a nosotros porque el los menores los frágiles los pecadores los que nos caemos pero que tenemos el don del tiempo pudimos o podemos arrepentirnos y ellos no entonces a pesar de ser mucho menos perfectos que los ángeles somos más amados por dios y eso pues generó un odio tremendo entonces en ese sentido dentro del contexto que tú me lo estás planteando el hambre es fundamental es algo que dios ha querido poner ahí la culpa nos ayuda y según esto lo dice la ciencia la melancolía la tristeza nos ayuda a recuperar la dignidad porque el hecho de que algo que hicimos mal nos duela nos eleva nuevamente es como alguien que se levanta tarde pues si es imposible que te levantes temprano pues no tienes por qué preocuparte sin embargo si es posible que te puedas levantar temprano pues entonces te duele y dices pues mañana lo voy a intentar otra vez pero es necesaria esa culpa pero como siempre Adrián no nos podemos quedar en esa parte tiene que ser solamente un elemento más un elemento que suma porque la cultura actual ataca muchísimo el tema de la culpa en lograr de resolver el el reto el misterio de la del pecado o del mal prefieren mover la variable de la culpa ¿no? y esto pues podría aplicar algo que es muy general ¿no? que es pues la culpa es posible que te enferme sí es posible no podemos negar que existe esa posibilidad pero acabar con la culpa va a acabar contigo es un hecho siempre sucederá ¿no? entonces dentro de las dos opciones pues está la más está una que es mediocre que es el exceso de culpa pero lo que la iglesia busca siempre será un correcto manejo una correcta dimensionalidad de lo que es el tema de la culpa ¿no? la culpa bien manejada entraña una melancolía una tristeza pero que es posible recuperar de un bien perdido ¿no? si no tuviéramos esa culpa pues de qué nos iríamos a confesar ¿no? ¿qué sucede con el remordimiento? porque por ejemplo hablamos de ahorita que hablabas de la confesión está la acción cometida está la parte de sentirnos culpables por lo que hicimos o dejamos de hacer viene el momento de la reconciliación el momento de la confesión y después tenemos el momento de la que se supone que el momento de la confesión estamos ya siendo perdonados como en el caso del hijo pródigo viene la la penitencia pero después volvemos a caer en el punto de que es que hice esto hice el otro volvemos a lo mismo ¿cómo romper con ese ciclo del remordimiento y simplemente como tú decías es importante que duela para poder hacer la conversión para poder hacer el cambio pero ¿cómo separar la parte del remordimiento? yo no yo no la separaría yo más bien la administraría porque hay una parte esencial de la realidad del ser humano que es que tenemos la vocación al bien pero la tendencia radical al mal ¿no? la fuerza del mal es permanente todo el tiempo está ahí nos nos jala hacia 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 lo profundo hacia el hoyo nos hunde y eso es permanente todo el tiempo y cuando hablo de mal pues no solamente estoy hablando de las tentaciones estoy hablando del hambre de la sed del cansancio de la enfermedad eso todo eso que rodea al ser humano es permanente tan permanente que tenemos que descansar una tercera parte del día tenemos que cerrar los ojos para dejar de funcionar y buscar una reparación para las siguientes horas de trabajo poderlas llevar más o menos ¿no? no podemos vivir si no comemos o tomamos agua agua pues casi cada hora y comida pues no sé por lo menos tres veces al día no podemos ¿no? entonces esa parte es fundamental entender del ser humano ¿no? entonces si no captamos que el pecado original nos dañó y que tenemos esa constante tendencia que es avergonzante que es humillante que es desconcertante pero que también es una tentación del demonio no vamos a entender el todo del significado de la penitencia ¿no? imagínense lo que para Cristo significó que en su encarnación haya tenido que pasar por eso pero fíjense también como se entrenó se fue al desierto para entrenar esa parte ¿no? después la tuvo que vivir en el huerto de los olivos después lo vivió durante la crucifixión algo que podríamos decir que nunca iba a caer pero el miedo la angustia la soledad el escalofrío el pensamiento de fallarle al padre es algo que está dentro de ese remordimiento entonces Cristo quiso pasar por ese remordimiento para poder santificarlo si algo no sirviese al ser humano Cristo lo hubiera destruido Cristo solamente vino pero solamente es decir lo estoy clarificando no lo estoy limitando ¿no? Cristo vino a santificarlo todo incluso el remordimiento wow está está interesante ¿tú crees que en algún momento haya habido algún tipo de culpabilidad en San José? dentro del plan de por ejemplo cuando dijo la voy a dejar en silencio la voy a dejar en secreto en dudar de la integridad de María de todos estos momentos ¿tú crees que haya habido alguna parte y si sí cómo la la supera? mira incluso la ciencia lo defiende ¿no? William Hanlon en su libro Quiero Cambiar habla mucho de una metodología que también le recomiendo a la gente y que puede y que me parece que es la patrocinada por San José y esta metodología dice bueno hay motivaciones presentes pasadas y futuras y pueden ser positivas o pueden ser negativas entonces para que esas motivaciones funcionen tomando en cuenta nuestra fragilidad pues implicaría que es válido que alguien utilice lo que John Hallon llama la motivación futura negativa que es imaginarte algo que no quieres entonces cuando te lo imaginas el cerebro te lo hace vivir y pasas por esa experiencia aunque no lo hayas hecho ¿no? entonces en el caso de San José pues seguramente cuando estaba cansado aplicó la de bueno pues tengo que entregar ese trabajo o tengo que terminar esto entonces a ver José imagínate que no lo terminaras entonces seguramente San José pues diría bueno pues si no lo termino esta familia pues va a sufrir o pues a mí no me van a pagar o me puedo generar una mala fama o simple y sencillamente aunque ni se den cuenta las personas yo en lo personal me voy a sentir mal por no haber hecho bien las cosas hay que tomar en cuenta que José era un formado en la fe y entendía por ejemplo perfectamente el tema de el Dios creador que nos comparte esa posibilidad de co-crear entonces para José era fundamental transformar un pedazo de madera en algo que fuera funcional entonces en ese sentido seguramente él pudo haber utilizado esa estrategia ¿no? no entrar necesariamente en el tema de pues me equivoqué y pido perdón y pido disculpa pero si en el tema de imaginarse qué fue lo qué es lo que pasaría ¿no? entonces en el caso por ejemplo de María pues seguramente José conocía la ley número uno esto es bien importante saber que hay opciones saber que hay posibilidades después se imaginó y no solamente a él sino también a María ¿no? cómo cómo él se sentiría de repudiar a María bajo esas circunstancias y dijo no pero pero repito José era un hombre formado y sensible en esos temas entonces cuando se imaginó con esos dos escenarios repudiarla en secreto o repudiarla abiertamente dijo me siento más cómodo y tengo elementos para 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 entender que lo correcto es hacer hacer esto ¿no? entonces psicológicamente hablando seguramente José entró a esos a esos terrenos pero solamente como un medio para no perder el camino ¿no? con todo pues es una es una opinión solamente mía no estoy declarando algún dogma dogma de fe por cierto fíjate que comentaba el padre esta mañana de que bueno obviamente José como buen judío dentro de los planes era tener 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 hijos como parte de la de la tradición y de pronto encontrarte en el en el contexto y ahí entro a la parte del drama en el contexto de que tus planes los planes que habías venido forjando con una persona a la que amaba que en este caso era María o ama a la fecha porque estamos hablando de que todavía están están presentes se rompe completamente rompe completamente la pues no nada más el plan sino sueños y muchas otras cosas ¿no? pienso que eso ha de ser una situación bastante bastante dura pero y más como judío más con toda la tradición como tú mencionas y la las leyes y toda la historia ¿cómo manejas ese cómo manejó José ese drama y cómo podemos nosotros manejarlo a ejemplo de él? y te digo manejarlo a ejemplo de él porque obviamente no podemos calzar esos zapatos ni estar a esa altura pero dentro de nuestra pequeñez cómo lo puedes ir ir forjando ese camino de esperanza cuando tus planes son truncados me regresaría y con eso entramos un poco a la parte de los medios concretos pero me regresaría a este trinomio conocer entrenar y la intencionalidad yo me puedo imaginar a un José conocedor de la fe y que por ejemplo algún proveedor le falló o algún empleadillo que tuviera por ahí le falló y pudo haberlo difamado bueno no difamados sino pudo haberlo acosado de manera pública para que recibiera su justo castigo para que la gente supiera quién era pero él dijo bueno a ver vamos vamos a meterle pausa vamos a imaginarlo y nuevamente dice a ver pues a lo mejor me siento con él y le digo oye que es que las cosas no son así entonces pero si la última parte que es intencionalidad si José lo hace o cualquiera persona lo hace porque yo te perdono como César de de Whisky Lucan como juez de Whisky Lucan pues no vas a llegar a ninguna parte pero si en la intencionalidad lo ves o lo planteas como quiero imitar a Dios padre quiero ser el padre bueno de la parábola del hijo pródigo entonces viene o te abres a una transformación que es decisión de Dios que seré esa transformación pero que requiere definitivamente de esas de estos actos de estas acciones y no es de un día es de toda la vida entonces si no tenemos esos esos medios no vamos a llegar a ninguna parte ¿no? y hablando de medios yo te diría y tomando un poco lo que la experiencia que tuviste el día de hoy fíjate cuántas cosas te transmitió una homilía ok entonces es una homilía que el padre preparó al cual le dedicó tiempo cuando un padre prepara una homilía pues no invierte menos de tres cuatro horas además del tiempo que invirtió leyendo libros o meditando o reflexionando con la idea de poner algo sobre la mesa entonces es bien importante para todo este tema de la penitencia del arrepentimiento de la reconciliación medios como el de la predicación si no predicamos esto no vamos a dar a conocer una buena nueva que nos hace a todos muchísimo sentido digo no no imagino que en la homilía la gente hubo gente que le metó la mano no padre es que yo pienso que eso está mal ¿no? o sea no hubo reclamos al contrario hubo como felicidad como tranquilidad como rumbo de hacia donde tenemos que ir o hacia donde tenemos que tender ¿no? entonces los medios concretos para combatir todo esto uno de ellos el que recomienda la iglesia es la predicación el otro es la oración el siguiente es el testimonio el otro es las convicciones de fe y dentro de esas convicciones de fe entender que el sacramento y la reconciliación el sacramento de la reconciliación y la reconciliación dependen mucho de la intencionalidad de la persona si la persona no quiere cortar con el pecado las cosas no van a suceder las cosas no van a suceder Bernardo la semana pasada estaba yo revisando un email que me mandaste como siempre oportunamente como diez minutos después de diferentes esquemas que muestras de San José y me llamó mucho la atención porque ayer que estaba siguiendo la adoración del padre Alberto que es el parroco de San José que le mandamos un saludo hizo el recorrido un resumen de un recorrido de treinta y tres días a la consagración de Jesús a través de San José y eso es importante porque a veces me voy a consagrar a la Virgen me voy a consagrar a San Judas no te estás consagrando a Jesús a través de ya sea de la Virgen ya sea de San José ya sea de San Judas etcétera 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 pero la gente a veces en la desinformación y todo esto habla de este en este en este lenguaje y después de llevar ese recorrido breve que hizo bueno breve entre comillas digo si fue breve considerando que son treinta y tres días resumidos en hora y media es interesante este Bernardo el impacto tan grande de un hombre en silencio que aparece dos tres momentos en la Biblia impactante la cantidad de mensaje y de defecto que a nosotros como hombres si siguiéramos un poquito su ejemplo otro peje lagarto sería fíjate que yo hice esa consagración de treinta y tres días y una familia que quiero muchísimo me mandaba a diario la grabación y en esos treinta y tres días no hubo repetición de un aspecto de la vida de San José no hubo repetición todos eran novedades muy bien hecha muy bonita pero que además metida dentro de la oración te iba preparando para ese momento en el cual José constituye de alguna manera ese ejemplo esa metodología a imitar ese ejemplo de vida a imitar para llegar a ser la persona que tenemos que tenemos que ser y me regresaría algo que es fundamental y tú lo preguntaste entender efectivamente ni María ni José pecaron eso digo no creo estar equivocándome María es inmaculada eso está clarísimo pero en José no hay un dogma como tal pero podría decir yo que no pecaron los santos en su etapa ya de de una santidad habitual tampoco pecaron o pecaban hablas de mí pero si por ejemplo pero si imaginaron como sería eso y sintieron ese remordimiento eso les ayudó a seguir un poquito más adelante no muchos santos por ejemplo San Juan Bosco Dios les concedió visiones en las cuales veían como las almas se condenaban y San Juan Bosco que murió de cansancio San Juan Bosco muere muy joven y muere de cansancio pues le ayudó a que la flojera no lo detuviese a seguir haciendo a seguir haciendo su trabajo ¿no? entonces ¿a qué voy con esto? que este tema del remordimiento de la culpa de la melancolía por regresar a la amistad es algo es algo que incluso está en las historias de éxito de los santos porque ellos o Dios les concede la gracia de pasar por esa sequedad o ellos mismos en sus prácticas piadosas lograron entrar en ese terreno para hacer la experiencia y reforzar sus intencionalidades de ser santo Bernardo como siempre muchísimas gracias hoy le invitamos a todas las personas que nos escuchan que tengan unos minutos realmente de reflexión de pedir la intercesión de San José no únicamente para algún favor en especial sino para poder hacer un poco de introspección personal de las cosas que debemos de mejorar y no únicamente pensando en el cielo no únicamente pensando en en el reino en el premio etcétera sino en nuestra aportación antes de irnos nuestra aportación y hablo también en esta parte de como padres hacia hijos así como en el caso de José que vemos la aportación en la educación de Jesús y deja un legado entonces pensemos realmente les invito a todos a meditar un poquito en esta en esta fiesta de San José para hacer una introspección que cosa tengo que mejorar que cosa tengo que cambiar que cosa tengo que dejar para poder realmente dejar un legado de bien un legado de paz un legado de amor en este mundo no nada más en general en el mundo sino en mi familia para que el día que partamos algunos más pronto que otros sea el el recuerdo me acuerdo que mi papá mi mamá mi tío mi esto pensaban decían etcétera 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 Bernardo muchísimas gracias bendiciones a todos y sigue esperemos que pronto termine tu penitencia como el presidente de México esperemos de verdad órale un abrazo bendiciones has escuchado don osorio perfecto no gracias gracias por el el atributo